Es un deporte que ha sido bastante manchado por el tema del doping. ¿Cuál pensás que es el motivo por el cual el doping siempre está dando vueltas alrededor de este deporte? Bueno, a ver, digamos... Negar que las pesas han tenido doping, casos... Bastantes casos en los Juegos Olímpicos sería necio porque es historia, ha pasado. No más que otros ni menos. Y bueno, el doping, digamos, siempre, como te decía, a nivel internacional las pesas, no solamente las pesas, pero estamos hablando de las pesas, es un deporte ultra profesional. Y donde más cobran los que más levantan. Entonces a veces se utilizan estas sustancias como métodos inescrupulosos como para, bueno, levantar más. Pero bueno, nada, ahora hace ya tres años que hay un sistema de control antidoping a nivel nacional, no solamente internacional, a nivel nacional, donde es prácticamente imposible eludirlos. Bueno, está todo muchísimo más regulado, mucho más controlado. Pero bueno, es una realidad que ha habido casos de doping, por supuesto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!